Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Quiero decirles antes que nada que subiré videos los días martes, jueves y domingos. En dos días por semana estaré trayendo lo que vendrían siendo los códigos Google Play y tal y como lo dirá dentro de unos momentos el Panamiguel, pues si el video llega a tal número de visualizaciones o llegamos a tal número de suscriptores, pues traeré mejores tarjetas. Pues acuérdense, los videos los estaré subiendo entre 3 y 4 de la tarde, más que nada para que estén listos, para que estén en la Google Play y cuando vean el momento de la aparición de la tarjeta, la cual va a aparecer con ticket y voy a mostrar cómo se raspa y todo para que vean que la tarjeta ya está activada y sobre todo es 100% legal, pues puedan rescatar o puedan tomar directamente el código. Básicamente el más rápido se lleva a la tarjeta. Ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. El día de hoy quiero hablar acerca de qué hubiera pasado si no se hubiese llevado a cabo el ataque de corrupción en contra de los ejércitos de Rose Quarzo. Ya hablé de un tema bastante similar y más que nada mencioné por qué las diamantes implementaron esta técnica. Dejaré en la descripción del video pues lo que vendría siendo dicho tema o más bien dicho video donde hablo acerca de este tema. Realmente lo que hubiera pasado si las diamantes no hubieran implementado el ataque de corrupción es que hubiese habido dos ramificaciones. La primera es que las diamantes habrían continuado la guerra o habrían tratado de sitiar a Rose Quarzo o como tal las diamantes habrían de retar o de pelear contra Rose Quarzo. Más que nada las diamantes pelearían contra Rose Quarzo simplemente como una medida desesperada y realmente pienso yo que diamante blanco. La gema que encararía Rose Quarzo para empezar la primer vertiente de todo esto acerca de que se prolongaría la guerra pues realmente si se podría llevar a cabo por el hecho de que las diamantes cuentan con ejércitos muy vastos. Y recordemos que las diamantes pues drenan los planetas básicamente absorben la mayoría de sus recursos y los colonizan con sus gemas. Además de que ellas podrían tener grandes hordas para poder tener una batalla a mayor distancia y sobre todo a mayor duración implementando diferentes tropas. Sin embargo Rose Quarzo implementaba la fusión mixta y esto fue lo que le daba gran ventaja a la hora del combate ya que las fusiones mixtas podían vencer con gran facilidad las hordas y hordas de gemas las cuales las diamantes enviaban. Ese fue uno de los principales factores por el cual las diamantes pues perdieron la guerra por así decirlo. Pienso yo que también las diamantes en determinado momento. Bueno papuchos aquí el panamiguel con la tarjeta recuerden cabros si quieren más códigos como este solo tienen que reventar el botón de likes. Si el video llega a más de 500 vistas y 100.000 el día jueves les daré dos Google Play de 100 baritos cada una y si el video llega a más de 1.000 vistas el día jueves daré una de 300 baritos y si la tarjeta pasa las 3.000 visualizaciones y 300 likes daré una de 200 y una de 300 baritos. Recuerden soy el panamiguel y soy muy fresco. Es como... ...ya aceptando probablemente su destino pues implementarían un ataque contra Rose Cuarzo. Básicamente Rose Cuarzo echaría contra ellas de manera directa y pienso yo que aquí si habría realmente una ventaja más hacia las diamantes. Porque si hubiera una especie de pelea tipo Abnikai como en Avatar de Rose Cuarzo contra las diamantes. Pienso yo que las diamantes si le sacarían en cierta forma ventaja más que nada diamante blanco. De ahí la miniatura que pueden apreciar por el simple hecho de que diamante blanco en ese momento tendría más influencia y sobre todo intimidaría más a Rose Cuarzo. Recordemos que cuando Steven Rosa apareció producto de que diamante blanco extrajera la gema de diamante rosa. Se demostró el gran poder defensivo que éste tenía pero era por el espíritu e intensidad que Steven también había colocado hacia su persona. Sin embargo pienso yo que en el momento en que diamante rosa detuviera o más bien desviara los ataques de diamante blanco. Esta llegaría al punto de decirle por qué estás haciendo esto. Haciendo referencia a diamante rosa y descubriendo la frente a todas las gemas. Una vez llegado a este punto pienso yo que se sentarían a negociar y sobre todo discutirían acerca de dicho tema. Diamante rosa las convencería y más que nada se llegaría a un cese al fuego o se llegaría a la paz. Donde finalmente Rose Cuarzo o diamante rosa pues haría lo mismo que hizo Steven en determinado momento durante la serie. Y haría cambiar de parecer a las diamantes. Donde finalmente pues cambiarían quizás el modo de los planetas, el modo de conquistar y tomar planetas. Y sobre todo dejarían en paz el planeta tierra. Pero no creo que como tal ellas cambiarían totalmente su forma de pensamiento. Ya que los factores son muy diferentes. Y bueno gente espero hayan disfrutado este video. Si es así dejen like, comenten y suscríbanse. Les hablo a sus colegas y les lo adhermanezándoles un gran día.